Hola coloriches Bueno hoy os traigo un vídeo de productos acabados Son bastantes cositas que están en esta bolsa Que he ido acumulando durante los últimos meses Y vamos a ir sacándolos La verdad que no los tengo ordenados ni nada Hasta la bolsa y los voy sacando sin más Y vamos viendo Vale, lo primero que saco es una colonia refrescante estimulante Son de estas tipo de bebé Estas de la hora más Cuestan un euro y pico Dos euros y algo Nosotros la utilizamos muchísimo para además de utilizarla De toda la manera de echarme siempre nada más levantarme O en el pelo, también la utilizamos para ambientar Las habitaciones más que el ambientador Nos gusta más Y esta olía a la típica de nenuco Como con un poquito de lavanda Por lo menos a mi me olía un poquito la lavanda No os asustéis si oís algún salto a guchillitos Que está por aquí agua, ¿vale? El siguiente producto Vale, champú Si os hablé de él en el vídeo de probando productos del Mercadona Tengo que decir que no le he vuelto a comprar Ni le volveré a comprar Porque personalmente a mí me dejaba el pelo súper apelmazado ¿Vale? Lo dejaba súper chupado por aquí Y no me gustaba el efecto Además No notaba que me lo dejase limpio del todo Sí que me vino muy bien cuando nos fuimos agredos Porque de estar tanto tiempo para arriba, para abajo, para abajo, para arriba El pelo se me arreglaba muchísimo Y ya simplemente con el champú se me desenredaba Y acabo junto con su mascarilla Genial Entonces en lugar de este estoy utilizando de la misma marca Un ok para que no se apelmaze el pelo Que os lo enseñaré cuando lo acabemos ¿Qué más saco? Vale, una colonia La de Posidón de Black Esta colonia me encantaba La compré ni al campo 4 o 5 euros de verdad Me encantaba porque es una colonia un poquito fuerte A mí me gustan las colonias que son un poquito fuerte Así que se noten durante todo el día Y esta lo hacía Huele súper súper bien Lo que me gusta del bote es que se va gastando Y no lo voy viendo porque es que es negro negro Pero está muy guay y probablemente la vuelvo otra vez a comprar Ay mi espuma Giorgi de Rizos Descarados Es así Que tiene una fijación fuerte Es una fijación 4 Me encanta Me encanta su olor Me encanta como queda tanto con el pelo mojado como seco Porque yo lo que hago cuando tengo así el pelo Y ya lo tengo yo más rizado Y lo tengo bastante más rizo de lo normal Me aplico la espuma Me la pongo Y me sale un rizo más bonito y más trabajado Que si lo dejo así sin más Si me la aplico con el pelo mojado Aqua Si me la aplico con el pelo mojado Pues se me queda el típico rizo Me parece muy fácil después de despeinar Que te mato Me parece muy fácil después peinarla Despeinar el pelo con él No te estás que se te quede el pelo súper mal Y el olor De verdad De los olores Que te mola casi Ah vale Esto no es mío Esto es de mi mamá Pero también lo comento Porque sé que tengo gente Que me sigue de todas las edades Y es la crema de noche De Siajala De Hazmins Se la regalamos Pues ya de la madre Junto con un pack Y sí que es cierto Que si está hasta aquí Tiene que estar también La de Lidia No a un lado Es decir No a un lado Bueno De Lidia no la llegué a guardar Pues bueno Igual vale El pack completo Dice que vino muy bien Que la hidrató muchísimo la cara Y sí que se la fueron desmarcando bastante Las bolsitas y las arruguitas De las patitas de gallo ¿Qué más sacamos? Mmm La crema urea De Mercadona Personalmente Yo no la vuelvo a comprar A mí no me gusta Cuesta igual que la 1,99 2 euros No me gusta el olor No me gusta Cómo queda la piel Me noto todo el rato pegajosa Y no me gusta No noto que me hidrate tanto Como te dice Reparadora intensiva Para pieles muy secas A mí no me gusta A mi madre sí que la usa bastante Y le mola A mí yo prefiero La de pieles atópicas Que es la azulita Yo esta No la pienso Volver a comprar Porque no me gusta ¿Qué más saco? Vale La crema Igual que el shampoo La de Sios La crema Tengo que decir Que sí que la compré Otra vez Además tengo Un bote Pero no la utilizo Ahora No la estoy utilizando Porque con el shampoo Solo me hidrata Suficiente Como para temer Echarme Un acondicionador Igual La condicionador Sí que me gusta mucho El problema Que la veo Es el formato ¿Vale? Porque cuando ya va por aquí ¿Veis cómo está? O sea Intentas apretar 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 Y a mí me dieron ganas De romper Que seguramente Que si le rajo Le corto Sigue habiendo cantidad Dentro Es lo único Y también Y también Me mola Uy que sale Vale Crema de Uy La crema de manos De Farline Tengo que decir Que de esta Que además La tengo que ir Porque me la aplico Todas las noches Tengo ya Otro bote Es que esto Supuestamente Es para las manos ¿Vale? Y yo me la aplico Las manos Y los pies Y me dejan Los pies Súper hidrataditos Yo hasta al final Pues eso Las voy a utilizar Bastante Para las manos Las voy a llevar Siempre en el bolso Para aplicármela O incluso en el trabajo Estoy pensando En dejarme una allí Porque La verdad Es que mis manos Están notando Y me están saliendo Como unas cositas Que no sé Si sea alguna alergia O algo Prefiero prevenir Y llevarme la mía Y por la alergénica A mí Hablando de cremas La Quashy Food Cake Que es la que vino A una de las cajitas De Birboch Me gustó bastante Porque además Quitaba el olor a los pies A mí los pies Me huelen bastante No lo voy a negar Y esta Me lo reguló muy bien Quiero comprarme La talla original Pero nunca encuentro tiempo Para pedirla Y además Estoy buscando A ver si encuentro alguna Que me hidrate un poquito más Porque esta sí Me hidrataba ese día Pero no era Por la que yo me la echaba No veo una mejoría En los pies ¿Vale? O sea Entonces esta Está muy bien Para algunas ocasiones Pero no como para Un tratamiento Que quite las durezas Igual Cuando el vídeo Del Mercadona Os hablé Del invisible Y pues Lo probé dos veces Los tengo los dos aquí No mancha la ropa ¿Vale? Que os lo dije Que os lo diría No mancha la ropa Ni la blanca Ni la negra Lo que pasa Lo que pasa es que Este formato Como que yo notaba Que no me hacía Bastante efecto Así que me compré El de Spray Y el Spray No me gustaba Para nada Pues tampoco Notaba que me protegiese Tanto Así que me cogí Ahora lo último Que estoy usando Es de la misma Marca de Mercadona Aqua Te voy a matar De la marca de Mercadona El que hay de Avena Ahí cuando la acabe Pues os lo mostraré Una cosa que en la vida Voy a volver a comprar Porque no sé ya Ni los años que tiene Y el día Decidí que lo iba a tirar Porque no lo uso Y es el supuesto Protegedor de talones De Compit ¿Vale? Esto es una cosita así Que supuestamente Tú te lo dabas Y te protegía De los tacones En los tacones Sobre todo O en las roduras De el talón Me entera cochina De la gordo Y ahora Llega mi pobre tristeza Yo compré Este colorete De Meca Revolution De los líquidos Este es el tono Vivid Blues Laqueurus No sé que tono es ¿Vale? O sea no Bueno Era el rosita Supercookie Vale Pues esto está de Me encantaba Porque con un poquito pigmentado Pero es que chicos No sé qué pasó Se debió hacer un golpe En el maletín Se resalió De aquí esto Vale Yo lo meto Pero es que No sé si la cámara No sé si la cámara Lo vais a ver Que es que Se cayó Lo que va aquí adentro Y no hay forma De abrir el puñetero bote Así que Un colorete Nuevo A la basura Lo volvería a comprar Por un lado Sí porque me encantó La pigmentación Y me encantó Que una gotita Me diera el color Pero no Porque no tengo la opción De si me pasa esto Puedo abrir el bote Y coger todo El producto O sea es que está nuevo O sea es que lo voy a tirar Por más de la mitad Y me da muchísima rabia Y bueno chiquillos Hasta aquí El tag de productos Acabados Volumen 1 Vale Prometo ir haciéndolo Pero ya os digo Igual que os hago el de las compras Cuando vea que tengo Varios productos Como ahora Pues os sale el vídeo Un besazo Y nos vemos en el siguiente Chao Y nos vemos en el siguiente